Hay que prepararnos, hay que prepararnos, hay que prepararnos, no hay pretexto, hay que prepararnos para ir a votar. Prepárate para ir a votar, Fabiola Guarneros, te escuchamos. Ya saben que a partir de mañana miércoles acaba el proceso de campañas y qué bueno, porque tendremos un poquito de silencio de este ruido electoral para poder pensar y reflexionar sobre nuestro voto, a quién se lo vamos a dar. Y aquí te queremos dar unas recomendaciones para que el 6 de junio acudas y cumplas primero con un derecho político ciudadano y la otra con una obligación ciudadana. Entonces, a ver, primero que nada hay que ser puntuales. Y puntuales no me refiero a que ya a las ocho en punto cuando abren las casillas ya tienes que estar ahí. No, 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 tómate tu tiempo, pero puntual quiere decir que estés puntual en tu cita de esta fiesta democrática, porque acuérdate, es el poder del ciudadano el que decide. Entonces, lo que tienes que hacer es llegar responsablemente el día 6 de junio, acudir a tus urnas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Checar los horarios, recuerdan que es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, investiga dónde te toca votar y recuerda la importancia de que veas tu domicilio en tu credencial de elector. Puedes ubicar tu casilla en la página del INE por sección electoral, distrito, circunscripción. Estudia tus opciones, haz un voto informado y estudia minuciosamente todo esto que necesitas saber de tu candidato. ¿Quién es? ¿Qué resultados ha dado? Si se propone para reelección, acuérdense que por primera vez también tenemos reelección de diputados y reelección de alcaldes. Entonces, checa muy bien que cuáles habían sido los resultados que dio en su gestión. ¿Fue un buen legislador? ¿Fue un buen alcalde? ¿Cumplió con las promesas que te hizo en la campaña anterior hace tres años? ¿No cumplió? ¿Te quedó a deber? ¿Mintió? Otro, revisa si presentó sus declaraciones, la patrimonial, que es cuánto tiene para ver cuánto llegó y con cuánto salió, si se enriqueció de nuestro dinero, con nuestros impuestos. Si presentó su declaración de impuestos, es decir, la fiscal, si paga como tú y como yo los impuestos. Y la de interés, esa es la 3 de 3. Es decir, ¿tiene relaciones, conflictos de interés? ¿Dará obras a algún amigo, a alguien que le financió su campaña? Eso tienes que checar. La otra, 3 de 3 contra la violencia, que lamentablemente el 1% de los candidatos la presentó y que tiene que ver con su conducta y su ética y su probidad. Es decir, ¿le pega a las mujeres? ¿Fue violento? ¿Tiene demandas o denuncias de violencia intrafamiliar, de violencia sexual o cumplió con la pensión alimenticia, con sus obligaciones alimentarias de su familia? Todo eso tienes que checar. La otra, ¿quién fue opaco? ¿Quién fue transparente? ¿Quién sí dio información sobre los gastos de su campaña? Pero sobre todo, ¿quién es y cuál es su trayectoria? Eso es estudiar las opciones y ver razonadamente tu voto, ¿quién nos está mintiendo? ¿Quién no? Conoce esta agenda. ¿Cuál es la propuesta? No solo es la persona. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Acuérdense que el INE y la UNAM subieron diversas plataformas para que tú vayas conociendo a través de cuestionarios que les aplicaron a todos qué proponen en materia de impuestos, qué proponen en materia económica, qué proponen en materia de empleo, qué proponen en materia de seguridad. Si te fijas, las elecciones están directamente relacionadas a tu forma y estilo de vida. ¿Qué quieres tú como ciudadano para ti, para tu comunidad, para tu familia? ¿Seguridad? ¿Empleo? ¿Derecho a la salud? ¿A que en las instituciones de salud haya medicamentos para los niños con cáncer? ¿Que tengas tu estancias infantiles donde puedas ir a dejar a tus hijos? ¿Que tengas una fuente de ingresos digna? ¿Que por las calles puedas caminar con seguros? ¿Que no te asaltes si vas por una carretera y te roben y te bajen de las motocicletas? Todo eso hay que checar qué candidatos cumplen o no. Y la otra ya en el ABC, conoce la boleta, conoce perfectamente bien la boleta, ubica bien los partidos también en la página del INE, los prototipos de boletas, sobre todo en la federal. En la federal puedes checar muy bien cuáles son los diputados de representación proporcional y los de plurinominales, o sea, que son los preliminares y los de mayoría. Ahora, como pueden los que nos están viendo por TV, por todo el grupo, la plataforma multimedia, por internet o por el 162 de Skype, pues pueden ver lo que están viendo ahí de cómo van a estar las medidas de seguridad. Quienes nos están escuchando por la radio, que la radio es maravillosa, pues escuchen. No olvides llevar tu cubrebocas. Acude con todas las medidas de sanidad necesarias en este periodo tan peculiar. No bajes la defensa, tienes que llevar tu cubrebocas, usa tu gel antibacterial, mantén la sana distancia, aunque el de adelante y los de adelante no, tú sí, tú marca tu distancia con respecto al que está delante de ti, tu metro y medio, y pídele al que está atrás de ti que marque su distancia de metro y medio. Entonces, lleva tu pluma o tu plumón. Hoy se autoriza, pero te quiero contar que el marcador desarrollado por el INE para votar este 6 de junio no se borra. Es un tipo crayón hecho a base de cera y pigmentos especiales y no se va a derretir en lugares muy calurosos. Por ejemplo, en la zona costa de Guerrero, en Oaxaca, no se va a derretir este. Pero puedes llevar tu pluma o tu plumón. Solo busca que no sean de aceite para que no manche tu boleta y se pueda anular tu voto, que no sea uno de aceite o de los que se marcan completamente. Luego, solo... Perdón, ahí disculpa, Fabi, para tenerlo muy claro, porque eso de que si tiene aceite no... A mí denme marcas, es lo que le dije al consejero electoral. ¿Sí me entiendes? Porque que si tiene aceite, que si no se borra, a mí me causa incertidumbre pensar, uti, si llevo el que tiene aceite y si se borra... Entonces le dije, señor, deme marcas. Me dijo, con una Vic, con una Vic, no importa el color, con una Vic, usted tacha o pone palomita. Nada más no se salga del cuadrito. O sea, que el tache o la palomita no se salga del cuadrito. Con una Vic, como la que tengo ahorita, así Vic no sabe fallar. Qué gran anuncio para Vic. Eso fue lo que me contestó el consejero electoral. Perfectamente, Fabi. Exactamente. Sí, sí, sí. Luego, solo podrán ir dos personas simultáneamente en la casilla, es decir, estará votando una y la otra persona ya. No más. Y ve solo, es decir, si toda tu familia son mayores de 18, fórmense en la fila, pero no pasen amontonados. Y solo, si es estrictamente necesario tener que ir con un acompañante por ser una persona con discapacidad o de la tercera edad, o de plano tuviste con quién dejar a tu niño, bueno, ve, pero solo si es estrictamente necesario. Luego, al llegar a la casilla, los funcionarios te van a comunicar la política de cero contacto. Te pedirán que no hables, esto es muy importante, cuando tengas que quitar el cubrebocas para que ellos te identifiquen. Es decir, tú vas a poner tu credencial de lector, se la muestras así como mi manita, y la pones sobre la mesa. Este es el ABC del día de la jornada. Y inmediatamente, cuando ellos te digan política de cero contacto, te van a decir, se descubre, por favor, la cara. Bueno, se quita el cubrebocas solo para identificar. No hable. En ese entonces, mira, así. Calladito. Exacto, calladito, ¿no? Te vuelves a poner el cubrebocas, te van a brindar gel antibacterial, y en algunos lados te van a dar toallitas desinfectantes para que vayas, te pongas en la mampara. La mampara no va a tener cortinas, porque imagínense, hay todo el polvadero. Acuérdense que el virus se transmite justo por las vías respiratorias. Entonces, si alguien, por alguna razón, estornudó y no se cubrió bien el cubrebocas y aparte el de cortesía, pues imagínense esa cortinita. Entonces, quitaron la cortina, tu mampara la puedes limpiar rápidamente, botas, después de que vas, regresas a la mesa, te van a aplicar el líquido indeleble, que se supone que también garantiza, tiene una sustancia biocida que no hay riesgo de contagio, y marcarán tu INE tratando de no tocarla. Es decir, cuando tú la dejaste en la mesa, ellos van a poner este como el marcadorcito, el sellé, como si fuera una cosa para hacer hoyitos, ahí la van a marcar, te la van a entregar. Cuando tú regresas a tu casa, evidentemente las mismas medidas, lávate las manos, todos los objetos que llevaste, tu pluma, tu pluma, tu credencial de lector, tu bolsita así de mano para poder guardar todo, guarda todo, límpiate todo. Ahora, importante porque así somos los mexicanos, a veces nos confiamos y nos decían, hagámonos de fin de semana aquí a Cuernavaca, o a Valle de Bravo, o vamos al Teposteco. Al fin que hay casillas especiales. Ojo, si sales de viaje de fin de semana y estás fuera de tu distrito, entidad o circunstancia electoral, no vas a poder votar. No es como antes, que sí podías ir. Las casillas especiales, única y exclusivamente, vas a poder votar si estás, si estás en tu distrito, es decir, tu sección electoral es, por ejemplo, en tu colonia, pero tú te fuiste a dos colonias dentro de tu mismo distrito. Si estás a dos colonias de tu sección, sí vas a poder votar por diputados únicamente federales, pluri y de mayoría. Pero, solo podrás votar por diputados federales de mayoría y representación si estás dentro de tu distrito. Si estás fuera de tu distrito, pero en tu entidad, digamos que no estoy aquí, estoy aquí en la ciudad, pero no estoy en mi distrito que pertenece a Coyoacán y me fui hasta Gustavo Amadero. Solo podrás votar por diputados de representación, nada más. Pero si te encuentras fuera de tu entidad, dentro de una circunscripción, es decir, que yo estoy en un distrito fronterizo con el Estado de México y estoy en Iztapalapa, pero me queda cerca a Nesa. Y Nesa sí pertenece a mi circunscripción. Si puedo votar solo por diputado pluri. Nada más, solo una votación vas a poder hacer. Si se fijan, está bien complicado ver qué sección, qué distrito y qué circunscripción. Entonces, como de ciudadana a ciudadano responsable, mejor no se vayan. Quédense, es muy importante su voto. Quédense, voten, participan y ya habrá más fines de semana para irse donde ustedes quieran. Por favor, las casillas especiales ya no son como antes, que tú ibas, te formabas, hacías horas, horas y horas y luego votabas. Tampoco vayan a empezar a quejarse y digan que es fraude porque ya están las reglas marcadas. No vas a poder votar si estás, si estoy yo en Cuernavaca y vivo aquí en la ciudad, no puedo votar, punto, aunque haya casilla especial. Ahora, ojo, la ley no contempla que los representantes de los partidos visiten a los funcionarios de casilla. Si tú eres un funcionario de casilla, ningún representante de ningún partido puede irte a visitar y decir o sugerir nada. Tienen que mantenerse aparte, independientes. Por favor, no permitas ningún tipo de presión. Ahora, civilidad ciudadana. Si estás en la fila o estás esperando a alguien más, por favor, aparte de la distancia, no polemices. Acuérdense que estamos muy polarizados. Es una sociedad ahorita de blanco y negro, de bueno o malo, de fifís contra pueblo pobre, pueblo bueno, de conservadores contra corruptos. Horrible, horrible, sí. Entonces, no polinesios. Vota en silencio, punto, se acabó. Exacto. Y evita esas confrontaciones, mi querida Fe. Gracias, Fabiola. Un fuerte abrazo, arroba Fabi Guarneros. Oye, ¿ya te dije hoy que te admiro, Fabi? Fe, es recíproco esto. Ay, Fabi. Nos tenemos, Fabi. Nos tenemos.